Que hasta los animales fueron puestos en ayuno y Dios vio aquel arrepentimiento en ayuno y tuvo Misericordia de Nínive miles de personas estaban ahí se da cuenta ahora es muy importante hermanos Saber que el ayuno tiene que ser bien dirigido repito el ayuno era cuando había un desastre nacional Queremos que Dios bendiga a nuestro estado ayunemos nosotros qué culpa tenemos de lo que están haciendo Los perversos pero pidamos perdón también por eso es importante hermanos ahora hacernos una pregunta ¿Será el ayuno para el Nuevo Testamento? claro que sí lo acabamos de leer en el Antiguo Testamento Dios llama al arrepentimiento Joel 2.12 ¿Cuántos saben lo que dice Joel 2.12? Ya las pasadas se los di dice por eso pues ahora dice Jehová conviértanse a mí con todo vuestro corazón Con ayuno lloro y lamento ese es el mensaje de Joel profeta y él dijo y salga incluso de su cámara la novia De su tálamo el novio dejen de hasta su luna de miel si es posible y vengan al ayuno Porque en desastres nacionales en situaciones difíciles el pueblo tenía un arma poderosísima que era el ayuno Cuando el pueblo de Dios ayunaba Dios se conmovía algunos sabe qué hacían se ponían vestidos de silicio Ropas ásperas es decir se metían en un costal yo me imagino que sólo con ropa interior áspero el costal Se dormían en ceniza hasta se ponían ceniza en la cabeza literal les estoy diciendo O sea para ellos mientras más sufrimiento le daban el cuerpo y ayunando sentían que Dios más se conmovía Y que cree en ocasiones resultaba pero ahora resulta que Jesús ha venido y él tiene sus apóstoles Tienen sus discípulos y por allá está Juan de que Juan habla aquí de Juan el Bautista Por allá está Juan el Bautista con sus discípulos también y entonces vienen a Jesús y le plantean una pregunta Lo acabamos de leer si leyó conmigo y le dijeron Señor porque nosotros y Juan ayunamos muchas veces Y tus discípulos no ayunan casi casi le decían y tú tampoco ayunas pero lo que ellos no sabían que Jesús ya había ayunado 40 días y 40 noches Se da cuenta entonces Jesús da una respuesta el Señor le responde lo chequemos por favor Incluso acá pone una palabra un gran ejemplo dice acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos Pero vendrán días recuerde que el esposo es él pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces que Que dice ayunarán mire yo he pedido a los pastores a los que son mis alumnos en la clase de ética Que tengan sentido común hay pastores o predicadores que cuando los invitan a un evento van ayunando Y el pastor le dice hermano quiero invitarle a cenar unos taquitos de al pastor con quesillo Naranjada con mineral Que sintió la carne Ay no me martirice Me van a decir no me atormente antes de tiempo Ni que fueran demonios Pero que le entienda muy bien entonces Esa es la situación del ayuno que cuando una persona es invitada hermanos es como usted le dicen Venga a la boda y usted llega a la boda pasan los platillos y usted estoy ayunando para que llega ¿Saben qué? Jesús era y es a todo dar hermanos Él tenía sentido común dice cómo es posible que mientras están de está el esposo ayunen Por eso si a usted lo invitan a predicar antes de ir a ese lugar ayune No llegue a ayunar en el evento porque hasta mal va usted a caer No lo van a volver a invitar ¿Por qué? Dígalo por cae mal Por no tener sentido común Ya no lo van a invitar ¿Por qué? Por cae mal Tenga sentido común Jesús lo dijo Imagínese que lo invitan a una boda a unos 15 años y pasan los postres y pasan la comida Y usted estoy en ayuno no como esta generación adulta y pecadora ¿Sabe qué? Mejor ni llegue Tenga sentido común El novio y la novia se van a casar ayunen antes ¿Se imaginan ustedes que en la noche de bodas la mujer diga no me toques porque estoy en ayuno? Yo la tiro al pozo ahí de cabeza ¿Cómo va a ayunar la esposa si tiene al esposo? Jesús dijo esta disciplina del ayuno se va a hacer Pero no durante tengan el esposo Pero el esposo le será quitado y entonces ayunarán Algunos comentaristas dicen que se refería porque ellos ya no ayunan Entonces se refería que cuando Jesús es tomado preso durante esos días ellos ayunan No, el Señor nos enseñó que debemos de ayunar hermanos Los apóstoles ayunaron ¿Cuántos sabían eso? En Hechos 13 dice la Biblia que estaba Ah mire la crema y la nata del cristianismo Estaba el apóstol Pablo, estaba Sila Estaban varios ahí ministrando al Señor Quiere decir que estaban en ayuno, en oración, en la celebración Cuando habló el Espíritu Santo Entonces durante el ayuno el Espíritu Santo te va a hablar El problema que muchos dicen ¿Por qué será que Dios no me habla? ¿No lo escuchas? Todo el tiempo con el Face y comiendo Se le acaba la palomita hasta el algodón Del sillón se lo comen Bien metidos ahí en las redes sociales Pero cuando usted ayuna y ora Usted está más en contacto y Dios le va a hablar ¿De acuerdo? Y luego bueno no quiero dejar pasar por alto Lo que el Señor dice Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo Porque la tela del remiendo es nueva Se va a encoger y la rotura va a ser más grande Y no se echa vino nuevo en odres viejos Se refería al viejo judaísmo A las viejas prácticas que ellos tenían Entonces dice el vino nuevo Si se pone en odres viejos Va a fermentar y va a reventar Hay gente que revienta Porque ya no acostumbra en el ayuno Pero dice entonces el vino nuevo Se pone en odres nuevos Y se conserva el vino Y se conserva el odre Diga conmigo odre Muy bien Mire un odre era hecho de piel De algún animalito Tiene una forma así como cuadradita Y amarrado en las puntas Y había una punta que era que se usaba para tomar Se podría guardar agua, aceite O en este caso vino Cuando dice la palabra del Señor Que odres nuevos No está diciendo que Ay este odre ya lo tiro Y voy al mundo de tres pesos y me compro otro No en aquel tiempo no había eso ¿Sabe qué? Cuando la Biblia dice Un odre nuevo ¿Sabe qué se hacía? Porque ese odre estaba pues en el desierto Tal vez ahí en una cocina Le llegaba polvo Le llegaba humo Entonces ese odre se ponía tieso Rígido Si le ponen el vino nuevo Eso va a reventar Entonces ¿Cómo se renovaba un odre? Se tomaba una cubeta de agua Y se metía ahí el odre Se remojaba Usted sabe que la piel La piel verdadera Metiéndola en agua Se afloja Ya bueno Ya se volvió flexible Después de eso lo sacaban Y más adelante Agarraban aceite Y lo ungían Lo cubrían todo con aceite Y eso era un odre nuevo El problema que Que los judíos Y los religiosos Del tiempo de Jesús No entendieron eso Nosotros si lo entendemos No se puede Echar vino nuevo En el viejo judaísmo Ellos no lo entendieron Crucificaron a Jesús Ese vino nuevo hermanos Es para nosotros Amén El vino nuevo Hay una alabanza que dice Hay vino celestial Es para nosotros Ese vino que No en cualquier parte hay El vino Representa el gozo Del Espíritu Santo Si usted ya no tiene gozo Renueve su odre Ayune Es que no puedo Estoy tomando la píldora Es que mi úlcera Es que mi gastritis Ya hasta dueños Son mi gastritis Mi enfermedad Mi úlcera Mi riñonote Mi hígado No tranquilo Hasta su hígado Se va a purificar Si usted ayuna Jesús dijo Vendrá el tiempo Que ayunarán La iglesia primitiva Ayunó o no ayunó Claro que ayunó Es una práctica hermanos Que los cristianos Debemos de hacer Mire hoy sacan Lo del ayuno intermitente Y el ayuno no sé qué Y dicen que funciona Yo dije Estos le copiaron A la Biblia Ahora si usted hace Su ayuno intermitente Pero a eso Usted le agrega fe Ore Ayune Le va a dar resultado Hermanos Mire Quiero mencionarle Rápidamente Algunos peligros De Por no hacer bien El ayuno Si usted ayuna Mucho Pero no ora Eso se llama Traspaso Mejor coma Todo el tiempo ayunan Tal vez para bajar De peso Pero no ora Se está traspasando No sé si a usted Le sucede esto Pero a mí sí me sucede Mire Cuando yo no ofrezco Un ayuno Y me traspaso Es decir No ofrecí ayuno Y ya son las 11 O las 10 Y no he desayunado Como que me descompenso Pero cuando yo Ofrezco ese ayuno Mire ahorita hermanos Ni hambre tengo No estoy descompensado Me siento mejor Que nunca ¿Por qué? Porque le estamos Agregando fe Cuando le dicen Ayuno de 12 horas Porque a las 12 del día O una de la tarde Te van a sacar sangre Para tus análisis Ahí anda todo Descompensado Y mareado Pero si usted Ofrece Un ayuno No porque le van a hacer Análisis No porque no tenga Nada que comer En el refri Sino que le agrega fe Y le ofrece al Señor Eso da resultado Entonces si usted Ayuna mucho Y no ora Es traspaso Otra Si usted Ora mucho Pero no lee la Biblia Se vuelve místico Empieza a decir Que ya Dios Le habló Que Dios Le dijo Según Que oran mucho Pero no leen la Biblia Que se vuelven Místicos Ahora lee mucho La Biblia Pero no ora Ni ayuna Se vuelve religioso Se da cuenta Porque Y Dios no es religioso Ni está en ninguna religión Lo que quiero decir Que el ayuno La oración Con la lectura De la palabra Es vida En abundancia Para nosotros Hermanos Es vida Para nuestro cuerpo Medicina Para nuestros huesos Entonces tenemos Nosotros hermanos Que tener Mucho cuidado Como nosotros Practicamos El ayuno No ayune Para que le caiga Un rayo Al vecino No, no funciona Ah voy a ayunar Siete días Para que el juicio De Dios Venga Sobre esos Que me echaron El chucho El otro día Que pase Se da cuenta Voy a ayunar Para que Esa chava Que me gusta Se divorcie Y se case Conmigo Gastritis Te va a dar No puedes Ayunar Con fines Egoístas ¿Me escuchó? Hay gente Que porque ayuno Ya se cree Como que Al aire Quieren andar Y uno dice Ese ayuno No lo recibió El Señor Porque una persona Que llena de Dios Es humilde ¿Me escuchó? Entonces Si nada más Ora Y no lee la Biblia Se vuelve místico Si nada más Lee la Biblia Entonces se vuelve Legalista No ora Ni ayuna No tiene la sensibilidad Del Espíritu Santo Fíjese que Creo que La semana pasada Un pastor De Zacatecas Me envió Un Un video No sé cómo llamarle Tampoco es TikTok Y ahí dice Si tienes amigos Hermanos Con siervos De Chiapas Y Oaxaca Mándales este video Ay Señor Dije yo ¿Qué será? Y abrí el video Y sale una señora Mística Porque se ve Que cuando cita La palabra No sabe Ni lo que está diciendo Y dice Atención Chiapas Y para esto Ya está llorando Y el Señor Me mostró Le encontré Varios errores La verdad No, no le creí Su profecía Y atención El volcal Chichonal Va a explotar Nuevamente Y varios De ustedes O varias Que ni oran Ni ayunan Ni leen la Biblia Lo creen todo Proverbios 14 15 Que dice El simple Todo lo cree Ya es cristiano Ay María Santísima Papito chulo Ahorita le hablo A mis papás Que están cerca Del volcán Que evacúen La zona Hermanos Hace Muchos años Tal vez unos Dieciocho Un pastor Que tenía O tiene Un programa De TV Llevó A una profeta Hermanos Con todo respeto Pero los que oramos Ayunamos Y leemos la Biblia No nos dan Tan fácil Ator con el dedo Aunque no digan Amén Bola de inductos Repito Los que oramos Ayunamos Y leemos la Biblia No tan fácil Nos dan Ator con el dedo Ah bueno Y que no la señora Salió diciendo Que si te querías Salvar Tenías que ir De Chiapas Porque todo Chiapas Se iba A inundar Mire yo andaba En la sierra En ese tiempo Si no de verdad Yo llamo Y le digo Eres una falsa profeta Hace poco Conocí una familia Que creyó Esa profecía Ni lo acabó De ver Mire salió De su iglesia Vendió todo Se fueron A Tijuana Allá les fue Como en feria Aquí Chiapas No se inundó Y ahí regresaron Derrotados Se da cuenta Y esta mujer Decía La única manera Que te salves Es irte de Chiapas Dije yo Yo pensé Que era Cristo El mensaje Debe ser Cristo céntrico Porque en el planeta Tierra No hay lugar seguro El único lugar seguro Es habitar Bajo las salas Del Dios Todopoderoso Es el único lugar seguro Entonces Vi que habían Varias Incoherencias No Eso no es de Dios El mensaje Debería de ser Chiapas Arrepiéntete Porque te va a caer El chagüistre Un Un pastor Dijo No imposible Porque las presas Y se Se abren las compuertas Pues Ni así yo creo Y le digo Mire no razone Por la lógica Porque pues Dios no funciona En la lógica Mejor reacciona Por el mensaje O sea Quiere decir Que tu salvación Es irte de Chiapas No Cristo Y ahorita Que salió Esa otra profecía El chichonal Va Va a explotar Hago una Hago una pregunta ¿Cuántos Escucharon Este video Antes de que Yo se los dijera Habrá alguien Que lo haya oído Bueno Les aseguro Que no va a faltar Alguna O alguno Que saliendo Y si explota Esa cosa Dios mío Y no les acabo De predicar Pues hermanos Que hay que Conectarse Con el Señor Y ahí dice Ay mire Que salgan De Chiapas Porque Oaxaca Va a ser afectado El volcán Va a explotar Pero esta persona Como es de Zacatecas Le digo Mire Hace 40 años Si mal no recuerdo 1982 Hizo erupción El volcán El volcán El volcán Chichonal ¿Cuántos Se acuerdan De eso? ¿Cuántos Vieron caer La ceniza? Ya estamos Viejos ¿Verdad? A mucha honra Entonces Mire Y va a explotar Cuando nadie Lo profetice Porque Dios No comparte Su gloria Con nadie Si es que Va a ser erupción Y hay volcanes Peores Ese todavía Es medio Mansito Mire lo que Pasó El mes Pasado Con Con El Popocatépetl Nada más Hizo erupción Y ya empiezan Ahí los falsos Profetas Hay uno De México Que dice Oh Y hará erupción El volcán Popocatépetl Y va a haber Tsunami Ya Él ya Sepultó Toda Ciudad De México Puebla Y sus alrededores Y este Está Marihuana No saber De cuál Fumo Porque dice La palabra No hará Nada El Señor Jehová Sin que antes Lo revele A través De sus Siervos Plural Los profetas No sé Por qué Dios me puede Decir esto Tal vez Para que Usted se ponga Más listo Estudiando la Biblia Ahí está Otro loco Que hasta Secuestró Un avión Es amigo Mío Que México No sé Qué No pasó Nada Se dejan Llevar Por la Emoción Se dejan Llevar Por Cómo es Que le llaman Certezas Morales Lo que Piensan Y no Por lo que Dice La palabra De Dios Hermano Por eso Es muy Importante Que usted Ore Ayune Pero sobre Todo Lea La Biblia Bueno Pues ya Voy a Acabar Ya Vayan A echar Su taco Ahorita Pero Necesito Advertirles Cómo Van A Hacer Su Ayuno Sabe Que Otra Cosa Y Esto De verdad No Lo Puedo Pasar Por Alto Después De Esto Ya Oramos Y Entrega Su Ayuno Cómo Tu Voz Tu voz Como Trompeta Y Anuncia A mi Pueblo Su Rebelión Y A la Casa De Jacob Su Pecado Que Me Buscan Cada Día Y Quieren Saber Mis Caminos Como Gente Que Hubiese Hecho Justicia Y Que No Hubiese Dejado La Ley De Su Dios Me Piden Justos Juicios Y Quieren Acercarse A Dios Verso 3 Porque Dicen Ayunamos Si No Hiciste Caso Humillamos Nuestras Almas Si No Te Diste Por Entendido He Aquí Que En El Día De Vuestro Ayuno Buscan Su Propio Gusto Y Oprimen A Todos Sus Trabajadores Escuchó Si Usted Es Un Injusto Y Sigue Siendo Injusto En El Día De Su Ayuno Mejor Ni Ayune 4 He Aquí Que Para Contiendas Y Debates Ayunan Y Para Herir Con El Puño Inicuamente No Ayunen Como Hoy Para Que Vuestra Voz Sea Oída En Lo Alto Es Tal El Ayuno Que Yo Escogí Que De Día Afrija El Hombre Su Alma Que Incline Su Cabeza Como Junco Y Que Haga Cama De Cilicio Y De Ceniza Llamarán Esto Ayuno Y Día Agradable A Jehová Verso 6 No Es Más Bien El Ayuno Que Yo Escogí Desatar Las Ligaduras De Impiedad Soltar Las Cargas De Opresión Y Dejar Libres A Los Quebrantados Y Que Romban Todo Yugo No Es Que Partan Su Pan Con El Hambriento Y A Los Pobres Cerrantes Albergan En Casa Que Cuando Vean Al Desnudo Lo Cubran Y No Te Escondas De Tu Hermano Entonces Nacerá Tu Luz Como El Alba Y Tu Salvación Se Dejará Ver Pronto E Irá Tu Justicia Delante De Ti Y La Gloria De Jehová Será Tu Retaguardia Nueve Entonces Escuche Bien Hasta Entonces Invocarás Y Él Te Oirá Clamarás Y Él Dirá Heme Aquí Si Quitares De En Medio De Ti El Yugo El Dedo Amenazador Y El Hablar Vanidad Y Si Dieres Tu Pan Alhambriento Y Saciar Es El Alma Afligida En Las Tinieblas Nacerá Tu Luz Y Tu Oscuridad Será Como El Mediodía Verso 11 Jehová Te Pastoreará Siempre Y En La Sequía Saciará Tu Alma Y Dará Vigor A Tus Huesos Mire Que Precioso Y Serás Como Huerto De Riego Y Como Manantial De Aguas Cuyas Aguas Nunca Faltan Verso 12 Y Los Tuyos Edificarán Las Ruinas Antiguas Los Cimientos De Generación Y Generación Levantarás Y Serás Llamado Reparador De Portillos Restaurador De Calzadas Para Habitar Esto Es Palabra De Dios Hermanos Se Da Cuenta Como No Ayunar Pues No Ayunes Si Puro Pleito Vas Hacer En Tu Casa Para Que Ayunas La Mujer Bien Linda Verdad Y Mira Mi Amor Te Hice Tu Desayuno Estoy Ayunando Les Autorizo Poner Matazacate Vieron Y El Hombre Se Cerca En La Mañana Y Acariciar A La Esposa Apart Dice La Mujer Apart De Mi Satanás Estoy En Ayuno Ni Ayunes Eso Tiene Que Ser De Común Acuerdo En El Día Del Ayuno Ah Mire Que Triste Oprimiendo Al Trabajador La Vez Pasada Me Platicaban De Un Pastor Que Tiene Trabajadores Él Bautizó Uno De Sus Trabajadores Y Días Después El Mismo Le Pegó A Ese Mismo Trabajador Y Así Ayunas No Te Engañes El Dedo Amenazador Si Atáquenme Ahora Que Estoy En Tres Días De Ayuno Voy A Acabar Con Ustedes Los Voy A Demandar Ante Los Tribunales El Dedo Amenazador Quítalo Eso es lo que Está Hablando La Palabra Si lo Leímos Deja De Golpear A tus Trabajadores Deja De Herir Con tus Palabras Sabe Que Dice La Biblia Que El Ayuno Es Un Día Que El Hombre Aflige Su Alma Sabe Por Qué Porque A La Carne No Le Gusta El Ayuno Y Más Si Usted Es Nuevo En La Fe Está Retorciéndose Como Ya Quiero Comer Se Da Cuenta Hace Rato Me Dice La Niña Quiero Entregar Mi Ayuno Ve A la Cafetería Pero Tengo Un Antojo Entonces Aguántate Hasta Que Terminemos Ah Bueno Vale El Es Fuerzo Amén Hermanos Pero Cuando Son Nuevos Están Ay Aflijo Mi Alma Porque Ya Tengo Hambre Son Las 12 Del Día Piensa Que Son Las 4 De La Tarde No Te Falta Entonces Como Es Un Día Que El Hombre Aflige Su Alma Atención La 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 Está Áspera Está Al Tentar También Tenga Cuidado Con Eso Ay Chamaco Del Demonio Agarra El Cincho Y Acueriza A todos Sus Higos Cuando En El Día Del Ayuno Y Todavía Con Un Cinto Todavía Pero Agarra El Vaso Y Lo Que Sea Se Lo Avientan A Los hijos Mejor Ni Ayunes Mire Y Algunos Se Confunden Por El Verso Seis Que Dice No Es Más Bien El Ayuno Que Hagan Misericordia Y Algunos Dicen Ya Vieron Ese Es El Ayuno Hacer Misericordia No No Dice Eso La Biblia El Ayuno Es Ayuno Abstinencia Total De Alimentos Y En Algunas Ocasiones Según La Necesidad Hasta De Agua Dependiendo Que Tanto Te Quieras Humillar Con El Señor Mire Cuando Uno Ayuna Agua En Tustra En El Mes De Abril En El Templo Que Era Bien Bajito De Pura Lámina Mire Allá Como En El Día Número Cuatro Los Que Han Ayunado Así Me Van A Entender Allá Como Por El Día Número Cuatro Usted Entra A La Regadera Se Está Bañando Y El Agua Le Cae En En El Cuerpo Y Usted Hasta Y El Espíritu De Azucarnota Ya No Quiere Pelear No Quiere Discutir Y En El Día Del Ayuno Dice También Tienes Que Practicar La Misericordia Sea Amable Deja De Estar Peleando Deja De Maldecir A Tu Suegra Que Te Traes En El Día Del Ayuno Por Eso Hace Rato Les Decía O Creo Que Oración Comentaba Para Algunos De Ustedes Este Ayuno Es De Arrepentimiento Y Nadie Dígame Porque No Vamos A Juzgar A Nadie Porque Han Metido La Pata Porque No Buscan A Dios Excepto Cuando Hay Terremoto O Algo Grave Pasa Ayuno De Arrepentimiento Para Otros Es Un Ayuno De Gratitud Dios Lo Recibe Para Otros Es Un Ayuno Simple Sencillamente Porque Quieren Más Del Espíritu De Dios Y Quieren Llenarse Quiero Decirte Que También Dios Lo Recibe Se Da Cuenta De Los Beneficios Del Ayuno Ya Por Consiguiente Le Voy A Decir Algo No Es La Finalidad Pero Ya Por Consiguiente Si Usted Ayuna Hasta Su Salud Va Mejorar Le Digo Algo Hasta La Piel Se Le Va A Poner Más Bonita Sin Necesidad De Veintiún Cremas No Dice Dice Aquí Dios Hará Resplandecer Tu Rostro Tendrás La Presencia De Dios En Tu Vida Descarga En Dios Más Cuando Hay Un Ayuno Como Este Y Vas A ver Como Hasta Tu Cara Va A Cambiar Dice La Biblia El Corazón Alegre Que No Dice Que Te Hace Guapa Ni Guapo Pero Si Te Hermosea El Rostro El Corazón Alegre El Corazón Triste El Corazón Amargado Que Hará Con Nuestra Cara Hermanos Quita En El Día De Tu Ayuno El Dedo Amenazador Cumple Lo Que Dios Te Pide Reparte Tu Pan Con El Hambriento Se Da Cuenta Mire Yo Amo Mucho Los Niños Muchos Los Niños Allá En Nocozingo Nos fuimos Desde el Viernes Con mi Esposa Para No Carrerear Por ahí Nos fuimos A un Lugar Ya En La Ciudad Empecé A comer Algo Estaba Un Niñito Como De Unos Diez Años Con Shorcito Playerita Unas Sandalias Se ve que Es un Niño Muy Pobre Estaba Ahí Nada Más Mirando Y Le Digo ¿Tienes Hambre? Me dijo Si Se me Nota Me dijo Si A Legua Se te Nota Le Digo ¿Y qué Quieres? No Sé Dice Es que Allá Venden Unos Hot Dog Muy Bien Tienen Para Tu Hot Dog Y Ahí Se Va Al rato Regresa Señor Es que No Hay Hot Dog Digo Yo Qué Culpa Tengo ¿Verdad? ¿Qué Hay Pues? Hay Torta Ah Pues Cómprate Una Torta Ah Bueno Nada Más Le Vine A Consultar Si Me La Autoriza A Usted Lindo El Niño ¿Verdad? Le Hablé Del Señor Ya Se Va A Su Casa A Lo Que Voy Es A Esto Hermanos Que No Porque Le Ayudes A Alguien Lo Vas A Manipular O Ya Vas A Meterte En Tu Vida Lo Vas A Tratar Mal Le Digo Mi Esposa Te ¿Te das Cuenta Este Niño Aunque Está En La Calle No Está Maleado Otro Nada Más Agarran El Dinero Y Quién Sabe Que Lo Gastó Este Todavía Viene A Decir Que No Hay Hot Dog Que Nada Más Torta Y Que Se Le Autoriza Una Torta Si Hijo Le Digo Es Para Ti Tú Échale Entonces Mire Le Voy A Decir Algo Porque Le Comento Esto Comparte Tu Pan Con El Hambriento Ni Un Amén Dice Apocalipsis Se Hizo Como Una Media Hora De Silencio Porque Alguno Dirá Hambriento Estoy Yo Si Ya Me Di Cuenta La Cara De La Cara De Náufrago Que Tiene Yo Sé Que Usted No Desayuno Hoy Si Desayunaron Y Yo Bien Creído Que Ayunaron Mire Ya Ni Una Mén Se Le Saca Ya Es Un Día Hermanos De Ayuno Son Horas Y Que Si Los Llevo A Tres Días De Ayuno Allá En Tierra Caliente Yo Ya Le Dije A Los Pastores De Jóvenes Y A Dayane Seleccionenme Cinco Seis Y Me Los Llevan Para Allá Allá Por Tierra Caliente Y Van A Saber Lo Que Es Amar Aquí No Es Nada Ni Amén Quieren Decir Ya Hasta Me Olvidé Que Les Estaba Yo Diciendo Ah No Ya Me Acordé Comparte Tu Pan Con El Hambriento Quedamos En Que No Ayunaron Verdad Doy Por Hecho Que No Desayunaron Gracias Padre Ya Les Volvió El Espíritu Ya Es Que Mira La Carne Está Aquí Y El Espíritu Está Comiendo Ya Carl Junior Alitas Tranquilos Por El Amor De Dios Mire Terminando El Servicio Ni Uno Se Queda Haciendo Cola Aquí Digo Gracias Padre Será Poquita El Hambre Que Tienen Pero Gloria a Dios Porque Estamos En Un Entrenamiento Otra Vez Hoy No Desayunaron Bueno Invítale Ese Desayuno A Alguien No Comieron Verdad Invítale Esa Comida A Alguien Que Lo Necesita La Cena No Porque Usted Se La Va Echar Verdad Es decir No Eches A Perder Tu Ayuno Con Tus Pleitos Con Tus Celos Con Tus Reproches Insultando A Tus Trabajadores Eso No Funciona Si Vas Ayunar Hazlo En Justicia Y Dice La Palabra Porque En Los Íntegros Es Hermosa La Alabanza Es Hermosa La Oración Y Es Hermoso El Ayuno Porque En Isaías 58 Dice Y Todavía Preguntas Que Porque No Te Conteste Si Has Dejado La Ley Dice El Señor Pero Si Obedeces Entonces Nacerá El Sol Para Ti Dice El Señor Recientemente Me invocarás Y Yo Te Responderé Clamarás A Mí Mire Que Lindo Es El Señor Dice Clamarás A Mí Y Yo Te Diré M Aquí Que Quieres No Les Gusta Eso ¿Verdad Que Está Lindo Haga Su Ayuno En Justicia No No Estés Robando Pero Bien Que Viene Ayunar Está Robando En La Empresa Le Roba Su Patrón Roba En Los Litros De Gasolina Roba En Litros De Leche Ah Pero Viene Así Como Si Nada Reprobado Cuando Haces Tu Ayuno Bien Otra Vez Dice El Señor Me Invocarás Y Yo Te Diré M Aquí Fabián Hijo Mío Que Quieres Norma Hija Mía Que Quieres Porque Tu Ayuno Lo Estarás Haciendo En Obediencia Tenía Un Amigo Ya Partió La Presencia De Dios Hace Algunos Años Vivía Ya Por El Rumbo De Sabanilla Y Cuando Llegó Ahí A Predicar La Palabra Él Vivía En Una Casita Una Chocita De Maderita Y Por Estar Predicando La Palabra Lo Querían Matar Y Rodearon Su Casa Estaban Esperando Que Saliera Sabe Que Hizo Este Siervo Ayuno Dice Aquí Voy a Ayunar Hasta Que Dios Me Libre Pues Para Donde Jalaba En Ese Tiempo No Habían Redes Sociales Ni Nada Por El Estilo Y Pasó Un Día De Ayuno Y Pasó Dos Días De Ayuno Y Tres Días De Ayuno No Se Ni En Que Día Dios Le Contestó Dice Que Los Que Lo Estaban Vigilando Salieron Huyendo Despavoridos Y Más De Uno Aceptó A Cristo Y Cuando El Pastor Les Preguntó Por Que Salieron Disparados Dice Porque Vimos Que Alrededor De Tu Casa Descendían Unos Ángeles Así Como Color Oro Y Traían Un Unos Arcos Con Unas Flechas Y Nos Dio Mucho Miedo Dice Gloria A Dios Se Cumple Lo Que Dice La Palabra De Dios Clamarás A Dios En Tu Ayuno Y En Justicia Y Dios Te Dirá M Aquí Por Eso Dice La Palabra No Temeré Porque Dios Es Mi Ayudador Dice T Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.